¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL, yo soy Olva y en este episodio vamos a aprender cómo crear algunos efectos de sonido. Los efectos de sonido realmente no es como que tengan alguna regla definida, existen muchísimos tipos de efectos de sonido, pero vamos a probar algunos que son bastante comunes, por ejemplo, vamos a poner esto, vamos a crear un super sol, lo vamos a desafinar bastante y podríamos hacer algo como esto, una envolvente con un ataque muy muy lento, vamos a ponerle un decay corto, algo como esto y que queremos que vaya tal vez subiendo la tonalidad. Ok, vamos a dejar aquí también la envolvente de... bueno, esto es la envolvente de volumen, esto lo vamos a dejar sostenida, pero este es el que queremos que tenga el ataque largo, entonces quedaría más o menos así. Vamos a ponerle de unos, no sé, 4 segundos, 5 segundos. Ok, esto sería por ejemplo un tipo efecto de sonido bastante típico. Y hasta ahí llegaría. Podríamos hacerle que este movimiento se fuera también siguiendo, por ejemplo, de un filtro. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. O podríamos, por ejemplo, tomarlo aquí en la Matrix y hacerlo invertido. Y en ese caso, bueno, aquí vamos a ponerle de esta manera para que ahora vaya cayendo. Incluso aquí este movimiento puede ser al revés. Ok, entonces ya tenemos alguna forma muy básica de cómo hacer un efecto de subida y un efecto de bajada. Vamos a ver otro efecto de sonido. Otro tipo de sonido bastante simple que podemos utilizar es como puro ruido blanco. Aquí tengo el ruido blanco. Y lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, un envolvente de volumen para que vaya así más o menos. Vamos a ponerle el sustain hasta abajo y que vaya cayendo de esta manera. Algo más o menos así. Voy a poner un poquito más de release. Hasta ahora simplemente el ruido entra y sale de la misma manera. Vamos a ponerlo así para que sea más o menos equivalente a la entrada y a la salida. Vamos a activar un filtro. Vamos a ponerlo que sea un filtro paso banda. Vamos a ponerlo, por ejemplo, el de 24 para que sea todavía más preciso. Y podríamos hacer que este movimiento ahora esté controlado por este envolvente. Vamos a ponerle el sustain ahí y un poquito de ataque. El ataque lo voy a poner de la duración total de este envolvente. Por ejemplo, este está llegando hasta acá, que son aproximadamente, no sé, 3 segundos. No estoy viendo aquí. Este tarda 3 y este otros 3. Entonces serían aproximadamente 6 el ataque de esto. Y este el movimiento. Vamos a ponerlo todavía mucho más marcado. Pero necesitamos ponerlo en el filtro porque no estaba moviéndose directamente. Ok, ahí lo pueden escuchar. Es un efecto igual de subida, pero ahora lo estamos haciendo con el ruido blanco. Ok, y lo podemos también hacer a la inversa para que vaya cayendo. Voy a ponerle un poco más de release. Y vamos a ponerle unos cuantos efectos. Por ejemplo, un poquito de distorsión. Casi siempre llevan este tipo de efectos, un poquito de reverb, un poquito de delay. Por ejemplo, algo como eso. Ok, y este es otro tipo de efectos que deben de conocer. Vamos a ver el que sigue. Para este tipo de efectos especiales vamos a abusar de la modulación. Esta vez vamos a utilizar el FOS. Podemos empezar, por ejemplo, con esto. Ahí está. Es una forma de onda bastante básica. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que pasaría si utilizamos otra vez envolventes. Vamos a ponerle un ataque largo. Por ejemplo, vamos a ponerle aproximadamente unos 8 segundos. Y esta vamos a hacerla para que vaya subiendo de tono. Ok, y la envolvente yo creo que la podría hacer al revés. Para que vaya cayendo el volumen. Más o menos en la misma cantidad de tiempo. Ok, para que no se vuelva molesto. Ahora lo que vamos a hacer. Voy a ponerle aquí un poquito más de ataque. Voy a tomar un LFO. Y este LFO lo voy a poner que esté modulando también al mismo pitch. Vamos a ponerlo con menos modulación. Ok, y voy a hacer lo que vaya más rápido. Por ejemplo, lo voy a poner en segundos. Algo como esto. Y esta misma envolvente que va subiendo. Voy a ponerla para que module al LFO. O sea, sí mismo va a modular, pero el tiempo. Perdón, la envolvente va a modular el tempo del LFO. Ok, ahí pueden ver entonces cómo va aumentando la velocidad del mismo LFO. Podemos utilizar cualquier otra forma de onda. Por ejemplo, ruido o algo triangular. Voy a ponerle un poquito más de modulación, algún otro ruido. Vamos a probar alguna de las formas de onda que vengan por acá. No sé, por ejemplo esto. Vamos a ponerle un poquito de unison. Vamos a desafinarlo. Ok, vamos a ir a la parte de efectos. Vamos a ponerle algo de chorus. Lo podemos desafinar. Voy a ponerle también aquí delay. Reproperación. Un toquecito de distorsión. Ok, y ya puede ser... Tanto hacia arriba como hacia abajo. Ya nada más tendría que cambiar el sentido de las modulaciones. Vamos a ver un último efecto de sonido. Hemos utilizado en este caso solamente un oscilador o el ruido blanco o un oscilador y un poquito de envolventes LFOs. Pero también lo podemos hacer a partir de las modulaciones. Por ejemplo, voy a tomar aquí una forma de onda básica. Vamos a tomar este y voy a poner que el 2 module por FM al 1. Ok, voy a cambiar la forma de onda. No sé, por ejemplo, vamos a probar algunas de las básicas para seleccionar una onda triangular. Ahí está. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es tomar la envolvente 2. Voy a ponerle que el pitch del que está modulando vaya cambiando. Así que voy a ponerle el ataque y de esa manera también la modulación se va a ir transformando. Con el tiempo. Vamos a ponerlo 10 segundos. Yo creo que está más que bien. Ok, y nos da entonces una tonalidad distinta. Voy a ponerle aquí algo más de decay para que vaya desapareciendo a lo largo del tiempo. Voy a poner que esto comience a lo mejor desde más abajo. Así para que sea más evidente. Vamos a hacer que el que esté modulando también tenga unison. Y también el modulado. Ok, si queremos hacer que el efecto sea todavía mucho más notorio, podríamos poner esta misma envolvente. Y la vamos a poner también en el pitch del que se está haciendo modulado. Solo que este va a ser menos evidente. Ahí está. Vamos a ponerle algunos efectos. Ya se lo saben. Voy a poner un poquito de chorus. Un poquito de delay. Distorsión. Reverberación. Incluso podríamos poner un poco de phaser para darle movimiento. Voy a ponerle aquí más reverberación. Vamos a poner también un delay un poquito más marcado. Vamos a ponerlo en ping pong. Ok, y ahí tienen el último efecto de sonido. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Para que no se pierdan el último video de esta serie. Donde les voy a estar dando una gran noticia. También si quieren que mezclo másteris y alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio. Mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.